Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo gameplay y pues en esta ocasión les traigo la parte número 12 de Dragon Ball Z, pantalopseta, modo de historia y pues como siempre les digo, si les está gustando los videos por favor dejen su like, comenten, suscríbanse y pues no, vamos a elegir la misión y vamos a ver donde nos quedamos ahora si no me equivoco, toca la misión 27 ya pasamos con mucha dificultad del cuerpo, perfecto así que vamos con la misión número 27, dice otro final contra la número 17, número 18 aquí vamos a elegir a los a ver, a los jugadores esta misión la voy a hacer con Trunks con Trunks, con voy a hacerla con Vegeta también y con vamos a dar la oportunidad a Tenshinhan y a Yamcha a ver que tal a ver, aquí lo voy a personalizar un poquito y le voy a dar todas las cartas de poder que tenga configurar, ajá, esta aceptar ya, ok ahora un momento dice de verdad un momento más fuerte incluido que tenga otra persona ok confirmar y pues a Vegeta creo que voy a hacer lo mismo no, él ya tiene así que bueno, vamos a dejarla ahora si vamos a iniciarla con la misión iniciar clarencia por supuesto espero que se escuche todo perfecto ya que estoy grabando con el micrófono Blue Yeti y ojalá que no haya ninguna interferencia de audio obviamente van a oír unos sonidos de carros ya que bueno como les dije en el video estoy vivo al lado de la vía principal y pues bueno ya no es mi culpa vamos a empezar dice otro final este creo que es la del futuro cuando Trunks mata ajá oye igual que la película dice venga que solo es un videojuego cállate faltó el viejo pel de la pistola ojo orale a ver ahí está Trunks Vegeta Tenshinhan y Yamcha oh hermano es que nunca aprenderán ha llegado a su fin Androjals puedo matarlo ya me tiene arpa ay 18 claro vale haz lo que quieras a ver ok iniciar la dimensión y vamos a orale ahora un momento aguanta aguanta me equivoqué me equivoqué vamos con número 18 bien vamos vamos con la persecución perfecto a ver bueno nadie me apoyó ahí ya no importa oh es verdad el poder ese poder 18 con solo este corazoncito se ve rejenarse la vida oh chucha no 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 muere muere mierda 18 no huyas ya ya bueno ya matamos a 18 17 donde estamos ya ya tomo muere bien cuidado cuidado ah huy ah no que esta oh munición bien bien chucha chucha no 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 ayúdeme ayúdeme vamos vamos persecución chucha no jodas me quedas sin energía no mira uy ayúdeme oh a ver tenshinhan jam chagan algo por amor de dios ah oh maldito 17 quédate cojito bien bien ahora si vamos a hacer los super combos bien combo 2 vamos al combo 3 perfecto combo 3 bueno bien bien perfecto ah no todavía no muere muere cabrón oh él también me tiró su poder vamos ok matamos al número 17 después por gohan dice a ver que se acabó ahí no creo ajá ahí aparece él dice me ocuparé de ustedes uy no jodas me quedaba poca vida ah donde estás gracias ya me dió un poco de vida no no ah bien vamos él le voy a matar por matar a los uy a ver vamos esto va a ser el super ataque de trampa bien ah bien levanté a bola levanté a bola vamos 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 combo bien ah combo 2 perfecto a todos ataques chucha eso ¿dónde estás? vamos no mierda me mató maldito maldito cel vamos bien para eso te ah ok vamos vamos y te atrapé cabrón vamos muere con esto muere con esto muere bien bien le matamos no chucha denme energía bien muere cabrón no murió mierda vamos vamos cuidado bien un espadazo mire maldito seas ese padre gohan todo ha terminado gracias a todos oh bueno ahí sabe desgraciar también a goku y todo misión completa y bueno vamos a ver que más nos trae no estuvo tan difícil esto bueno murió una vez denshinhan me rescató y pues bueno vamos a ver oh solicito energía ok vamos a darle toda nuestra energía a goku vamos ahí a romperse otra vez los dedos a los tipos que no hago esto en las otras visiones no no había que hacer esto bien creo que el 100% di ajá ah no el 68% no jodas bueno ya no importa ya a ver vamos a ver que nos dan que nos regalan ya bueno punto 2 subida de nivel un nuevo trofeo cartas obtenidas super saiyan trunks luchando ay ay esto no pero eso órale chico trunks perfecto goten monstruo más pues se han desbloqueado misión monstruo todo eso misión 47 era extra vamos a ver vamos a ver que tal que tal nos van las otras misiones a ver vamos a ver vamos a ver 27 nos toca la número 28 que dice ahí ciudad destruida búsqueda guerreros Z condiciones destruye todos los enemigos ok bueno ahora aquí no hay como coger a los buenos ni tampoco a estos de acá sino a aquí hay como coger a los androides perfecto yo quiero a ver parece que hay como escoger aquí solo a los androides así que bueno vamos con 18 con Cell y bueno aquí vamos a escoger a a este man y aquí me pongo aquí no sé a quien coger no ninguno de estos manes hay como no molestes no a ninguno creo que los tres somos suficientes si ojalá como lo eliminó este parece que no hay como eliminar Bruno así que bueno voy a coger a a 12 ajá a este man y animal no supongo que la única manera no a ver vamos a este y si quieren iniciar la misión por supuesto no 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 ahora dice la bala de recuperación del androide número 19 le permite observar la ráfaga de aquí de recuperación más pronto creo que dijo golpe máximo super centros de un ponente puñetazo capaz de romper bla 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 búsqueda guerrero set ok en la misma ciudad en el mismo campo Krillin donde están los androides ay entendí ahí está Yamcha Ten Shinhan se han ido están buscando los androides ajá al al doctor Jero Picoro está cabreado ya pero pero por qué no no yo no me acuerdo si ya desbloqueó a Jero pero bueno vamos a vamos a luchar con ellos así que ustedes son los androides ahora sé que estoy buscando ok vamos con el inicio de misión bueno mi primer seleccionado es Picoro vamos contigo Picoro bien vamos toma p***o bien perdón no voy a explicar por favor ah no bueno le dieron uy no 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 oh casi toma p***o chucha vamos p***o no rumore bien 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 a ver Picoro pelea 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 no 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 uy no jodas se cabreó se cabreó vamos no no maldito p***o oh maldición uy no no bien me va a matar me va a matar picoro la planta me va a matar no no vamos vamos toma p***o vamos ayúden con el combo p***o oh m***a me m***o me m***o toma p***o grimmie le está salvando la vida a Picoro no ya no estuvo bien pero nada por qué te cogiste 18 chucha no me cambies toma no eres p***o ah no te alcanzo bien no 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 te me cansas ahora 18 este Krillin adónde vas uy por qué no Krillin no quiere pelear con 18 bien bien mira vamos vamos combo combo o que tampoco Krillin no pelea nada difícil eh p***o es el más difícil bien vamos con otro vamos con Janchan a ver no voy a salvarle a este man de cel no no me cambies vamos a vamos a ah bueno Tenshikana vamos muere bien a los dos le di oh no 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 se me cobró la energía no no vamos chucha no m***o hizo el Kayoken no 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 vamos vamos le salvo, le salvo, le salvo le salvo, le salvo le salvo, le salvo bien bien vamos 가지고 ya muchach vamos doma doma p***o Otra vez le vencieron a este mano Ah no es al otro cel No jodas Me mataron a mi por salvarle a ese man A Yamcha quiero derrotarlo Ya que le falta poco de vida No 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 Puto no jodas Guaro muere cabro muere Vamos vamos Bien Ah Muere chucha muere Ah no 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 Ah no entrenos es injusto Toma puta Ah mierda Muere puto muere 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 chucha bien 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 falta solo uno Uy no jodas hoy Este más solito se está defendiendo Un chuche ese man Vamos muere cabrón muere Ah le tengo que salvar al número 19 Vamos vamos 19 no te mueras no te mueras Después pierdo Muere cabrón No jodas Otro vencido Muere Muere que digo vive Bien le matamos Le matamos Que pasa gatito El gato está molestando No no está molestando Quiere que lo mime A ver Rafa no jodas A ver Misión completa Y pues Ya pues misión completa Y pues creo La verdad que no sé Si creo que lo vamos a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Y que les Bueno si les gustó Dejen su like Suscribanse si no les están Síganme en las redes sociales Facebook y Twitter Los links están en la descripción del video Y pues bueno Nos vemos en los próximos videos De Dragon Ball Z No te olvides dejar tu like Y hasta la próxima Chao gracias Chao gracias